El alcalde de municipio de Ibarren en el estado de Olara, Alfredo Ramos, exigió en nombre de otros líderes municipales el envío de los recursos correspondientes al año 2017, tras el nuevo aumento de sueldo por parte del Ejecutivo Nacional. Marianela Rodín nos tiene el reporte. Es de verdad irresponsable por parte de Maduro que en forma inconsulta aumenta los sueldos, que son con justicia para los trabajadores, pero es irresponsable que no nos envíe los recursos. Además, que aquí ningún trabajador se alegra por un aumento de sueldo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración del Paseo de la Devoción en homenaje a la Divina Pastora, y en el cual en sus siete kilómetros y medio se podrán observar esculturas alusivas a la imagen, así como también siete murales que demuestran la fe mariana. Vamos a continuar los trabajos no solamente en la iglesia, sino todo el pueblo de Santa Rosa. y en la colocación de más de 80 mil adoquines por toda la Avenida Lara, que comprende el primer tramo del Paseo de la Devoción. Por último, el burgomaestre expresó que se debe para este 2017 seguir luchando por una salida electoral, al tiempo que afirmó la necesidad de retomar la agenda de Calle Pacífica. Desde el Estado Lara, en alianza con Telecentro Canal 11, Marianela Rodín, Noticiero.